empecemos vamos a suponer que tenemos un nuevo stock de productos en una categoría específica en este caso solamente quise meter tres pero así como pueden ser tres pueden ser 10 50 100 la cantidad que ustedes ingresen con un nuevo catálogo voy a tener el nombre la descripción el nuevo sku la categoría en fin voy a grabar este excel con estos nuevos productos que la plataforma va a leer va a interpretar y va a subir dentro del dashboard en el administrador de mi tienda virtual me voy a dirigir al menú izquierdo y voy a irme a donde está el catálogo luego voy a ir a importar desde excel los nuevos productos que tengo o que quiero poner en la tienda voy a hacer clic en importar voy a buscar el archivo y voy a escoger ya lo seleccione solamente le voy a decir inventario principal porque ahorita no estoy trabajando con atributos y le voy a dar subir archivo ok el sistema me dice que el archivo fue recibido y se recibirá una alerta en la sección de notificaciones en la parte superior de la pantalla ya se inició ya concluye porque tan rápido porque nada más eran tres productos sin embargo cuando son 50 100 o miles esto puede durar un poquito más voy a irme a la tienda de bolsos y carteras y resulta ser que en la sección donde yo quiero más productos es los bolsos para hombres actualmente dentro de bolsos y carteras en esta categoría tengo 45 productos y quiero tres productos más que fue los que subí en la buena teoría ya debe de mirarse estos tres productos y se van a ver de la siguiente manera voy a poder ver el producto más sin embargo la imagen no ok vamos a dirigirnos al administrador y vamos entonces a importar las imágenes me voy a ir a el catálogo importar perdón me voy a ir a catálogo subir fotos en lote y aquí me indica que las imágenes tienen que tener el sku del producto guión bajo el número de la imagen voy a hacer clic en arrastrar sus fotografías acá seleccionar las imágenes de este nuevo catálogo estos nuevos productos que van en la categoría de hombres y él las va a interpretar y las vale ahora hay un error con una imagen cuando haya un error con una imagen normalmente se queda pegadita aquí y dice que el archivo el nombre es incorrecto en ese sentido vamos a ir a ver qué pasó si yo voy a bolsos y carteras y refresco voy a ver las imágenes sin embargo la segunda imagen de este producto no la vi bien ok vamos a ver qué fue lo que pasó si yo regreso aquí vamos a ver que esta no tiene un guión por lo tanto voy a ponerle guión 2 para que la reconozca de nuevo voy a regresar al administrador voy a refrescar en la parte de catálogo subir fotos selecciono la que me hacía falta le faltaba el guión abrir y ya la reconoció si yo actualizo ya la voy a poder ver esta es la forma en que se importan imágenes cuando ustedes jalan un nuevo catálogo desde un archivo excel automáticamente ya tenemos acá los nuevos productos de forma fácil y rápida recuerden que cualquier consulta pueden escribirnos ayuda arroba news punto com estamos muy encantados de poder atenderles recuerda también suscribirte a nuestro canal darle clic a la campanita para recibir las notificaciones nos vemos en otro vídeo